Me gustan tus ojos, tu linda piel y tu sonrisa Me gusta cuando tu fragancia mi alma acaricia Me gusta imaginarme contigo todo un futuro Y es que yo te haré feliz, mi niña te aseguro Y es que te lo juro, a mi mente vuelves loca Si supieras por completo todo lo que en mi provocas Más cuando me das besitos de tu linda boca El relieve de tus labios cuando a los míos toca Tu eres mi motivo para ser mejor persona A mis sentimientos encontrados diste forma Se emociona y reacciona, mi corazón te menciona Hasta te dedico canciones de Río Roma Para decirte todo lo que siento Para demostrarte que tu me pones contento Que a tu lado solamente quiero mis momentos Pásalos contigo y que el tiempo pase lento Gracias por lo que haces por mí Gracias por hacerme tan feliz Gracias por hoy estar aquí Espero y te guste que esto es solo para ti Gracias por lo que haces por mí Gracias por hacerme tan feliz Gracias por hoy estar aquí Tú y yo siempre juntos Lo nuestro no tiene fin Tú la dueña de mi tiempo Junto con mi espacio La que hace siempre que todo pase más despacio Tú la dueña de mí Y de mi corazón La que hace que le quiera hacer la mejor canción Y me gustas más que ponerme a escribir Porque si lo hago siempre se trata de ti Así de fácil Contigo soy feliz Sin ti me siento mal Tú la causa que en todo momento ve a mi celular Y es que te amo tanto, soy muy obvio, no lo notas Por ti he llenado mil veces mi blog de notas Y aún así me dejas sin qué decir Por cierto amo tus fotitos que pones de perfil Haberte conocido a Diosito Le agradezco, daré todo de mi parte Para ser tu hombre perfecto Tomaste mis heridas, las besaste y las curaste Te amo, Claudia Mireya Parra Velázquez Gracias por lo que haces por mí Gracias por hacerme tan feliz Gracias por hoy estar aquí Espero y te guste que esto es solo para ti Gracias por lo que haces por mí Gracias por hacerme tan feliz Gracias por hoy estar aquí Tú y yo siempre juntos Lo nuestro no tiene fin 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 Gracias por ver el video